El Instituto Andaluz de Artes Plásticas y Visuales Muchas gracias al estimado público por asistir a esta charla. Si no sabe inglés, estáis a tiempo para coger el cacharrito que os van a traducir simultáneamente. Si sabe inglés, vais a entender muy bien a Olivier, porque ya sabéis que Olivier es belga. Entonces, pues tiene un inglés que se le entiende bastante bien. Es extraordinario. Es el historietista más original con el que me he tropezado desde Chris Ware o Ben Catcher. Esto lo dijo el célebre Art Spiegelman, el autor del creador de la no menos célebre MAU sobre el belga Olivier Strauwen, que por lo menos a mi juicio es, vamos a decir, quizás, probablemente, el autor europeo más importante o más influyente de los últimos 15 años. Raúl Olivier estudió animación en la Academia de Bellas Artes de Gantt y luego cursó un máster de cómic en Bruselas, que le llevó, finalmente, cuando empezó a profesionalizarse como joven dibujante, a colaborar en diversas revistas hasta su incorporación, aunque fue breve, no duradera, a la famosa Spigou en 2001. Vamos a repasar una breve panorámica de toda su obra, que aquí hay más, pero básicamente está la principal. En 2006 publicó, Olivier publicó en 2006, su primer libro, El largo, mi pequeño, un relato tragicómico sobre un padre viudo y su hijo, que no ha crecido desde su nacimiento, en el que Olivier empleó un lenguaje estético modernista, reminiscente de las tiras de prensa de los pioneros del principio del siglo XX, como Winsor Mackey. En su segundo libro largo es donde encuentra, seguramente, su estilo, aunque sea, y esto a mí me llama mucho la atención en su momento, aunque sea una antología de relatos cortos que casi parece escrita y dibujada por diferentes autores debido a sus continuos cambios de registro. Esto en la época, en 2010 todavía no lo hacía mucha gente y era muy llamativo. El hombre que se dejó crecer la barba aborda cuestiones como la salud mental y la frenología, esto también me llama mucho la atención como temática, la frenología, una ciencia hoy completamente obsoleta, pero que en su momento se tomó en serio y estudiaba la personalidad de la gente, de las personas, por la forma del cráneo, para intentar deducir los futuros criminales. También, por cierto, este fue el libro que llamó la atención de Art Spiegelman, que motivó sus elogios y también dijo Olivier Strauwen es extraordinario. Su siguiente obra es este te veo breve mudo, Mowgli en el espejo, que fue editado originalmente por una pequeña editorial francesa de serigrafía. Es una revisitación del libro de la selva de Kipling con un Mowgli narcisista, profundamente narcisista, o sea, en la gracia un poco de la premisa, seducido por su reflejo en el río, que despierta sexualmente con lo más parecido que encuentra a sí mismo, que son simios. Por esta época comienza a autopublicarse sus te veoes. Este Grace Grises fue el primero de estos te veoes que se autopublicó. Es un fanzine, vamos a decirlo así, de 60 páginas, mal impreso, porque es deliberado, obviamente, en grises, sin color, que imitaba, esa mala impresión, imitaba a los panfletos populares, por ejemplo, que difunden las sectas. En este, yo me lo compré más o menos en la época, un par de años después que lo encontré, esto ya es difícil de encontrar en esta edición, en este panfleto se presentaba a sí mismo como protagonista y narraba su experiencia como autobiográfica acerca de su abducción a la enigera. En parte, yo lo veo como una parodia de la novela gráfica-autobiográfica y al mismo tiempo, ya como te veo en sí mismo, es un fascinante, por lo menos para mí un fascinante relato de ciencia ficción, de un tono grotesco, excéntrico. Grises será publicado después, que es donde se puede encontrar hoy, por diversas editoriales europeas estadounidenses. En España lo tiene recopilado, ahora va a salir, en el recopilatorio, su recopilatorio de historias cortas, por Fulgencio Pimentel. Esta es su primera gran obra de mayor aliento, más ambiciosa, de más extensión. Entre 2012 y 2014, esto lo quiero señalar, se la autopublica él en tres entregas, editadas, impresas en risografía, con una máquina que tenía en casa. Pero, como digo, es su obra más ambiciosa hasta entonces. En Arsène Sraouen, Olivier subvierte la memoria familiar, que ya a esa altura, la memoria familiar ya a esa altura, 2012, era una temática típica de la novela gráfica, y la subvierte porque presenta la historia de su abuelo, Arsène Sraouen, pero básicamente se la inventa. O sea, es una historia ficticia de su abuelo Arsène, cuando residió en el Congo belga. Por cierto, es cierto que trabajó allí. Y esta idea, esta premisa, le permite a Olivier en este libro abordar un tema que ya había tocado en una historieta previa, por cierto, el colonialismo, pero sobre todo experimentar con un montón, una apabullante batería de recursos formales, en los que también sale a reflotarse, reluce de nuevo su ironía de tradición, de tradición, pienso yo, surrealista belga, y también su reflexión implícita, que eso lo podemos encontrar en todos sus cómics, su reflexión implícita sobre el propio lenguaje del cómic. El resultado para mí, que yo lo seguí en su momento, además le compré incluso por e-mail a alguna de las entregas, el resultado para mí es, francamente, una obra monumental, o sea, una obra realmente importante del cómic contemporáneo, que luego fue publicada por diversas editoriales en Europa, o en Estados Unidos por Fantagraphics, y que además ha tenido una amplia influencia en jóvenes autores del cómic experimental reciente. Entre los cuales, por cierto, también puso de moda la risografía como técnica de impresión, que hoy día utiliza mucho, pero en aquel entonces, en el cómic, no se utilizaba. Este es el recopilatorio al que ya he aludido, vidas paralelas, que es una antología de sus historias cortas, de ciencia ficción, a la Sraouen, hay que decir, es decir, muy singular, con un punto de vista muy personal. Aquí aparece recopilado el grises este que hemos comentado sobre su abducción alienígena, y pero también otras piezas breves, alguna creo que hizo expresamente ya para la última, creo que es la más larga para el libro, en las que tocó de manera satírica temas realmente nuestros, del presente, temas contemporáneos como la sociedad neoliberal, los viejos privilegios patriarcales masculinos, el neocolonialismo que suele implicar el turismo, aquí disfrazado en un viaje espacial a otro planeta. Retrato de un bebedor, es una colaboración que hizo con los franceses R. Goupé-Moulot, en este libro, Olivier, que por cierto dibujó la mayor parte, este libro es una revisitación de la novela picaresca, también del género de piratas, pero de la novela picaresca del siglo XVIII a la Tobias Smollett, en clave de una constante experimentación formal con los diseños de páginas y el dibujo, de múltiples registros gráficos, porque también es cambiante a lo largo del libro. Su última obra por ahora la tenemos en pantalla, Domingo Flamenco, Sunday, en su título original, el título tiene un doble sentido para nosotros los españoles, bastante obvio, muy ingenioso, es otro trabajo para mí, francamente, monumental, a la altura de su arcer en Sraouen, se imprimió, se imprimió originalmente en risografía, en cuanto a entregas que tenemos en pantalla, fue publicado originalmente en risografía por la editorial berlinesa Colorama, hoy está en España y en otros países, hoy está recopilado en España por Fulgencio Pimentel, en un solo tomo y 500 páginas, y, si no lo habéis leído, brevemente narra un domingo vulgar, de un tipo vulgar, en nuestro presente contemporáneo, en el que se dedica básicamente a beber y a vaguear, mientras espera a su novia. Pero, bajo ese argumento, en principio, poco interesante, consigue, esto es interesante también, es una versión ficticia de su primo, Tibor, se llama realmente Tibor Sraouen, lo más extraordinario quizás es que con esa premisa logra capturar el flujo de la conciencia humana contemporánea, la nuestra, a lo largo de un día, en la vida ordinaria de nuestro presente, como digo, en toda su belleza y banalidad, y todo esto además con un registro cambiante, politonal, que va desde lo grotesco a lo sublime, que hay momentos sublimes, yo lo calificaría así, lo cómico, por supuesto, que está muy presente en toda su obra, o lo sentimental, que también hay hueco para lo sentimental. Gracias. Olivier trabaja en animación, ahora de hecho está trabajando en un trabajo perfectamente de animado, y ha dibujado ilustraciones para medios internacionales como The New York Times. España es el país donde más casos me hace, declaró en 2019. Olivier. Yo no sé si será verdad, pero sí quiero reiterar, para acabar su presentación, que estamos ante uno de los autores de COVID más originales, de los últimos 15 años, con un humor que quiero subrayar, porque es muy presente en su obra, a veces no es obvio, pero yo lo veo implícito siempre, un humor singular y humanista, es un humor humanista, enraizado para mí en la tradición surrealista belga, y con un empeño constante en explorar territorio artístico desconocido. Y de ahí el nombre de billeta de vanguardia. Gracias. Billeta de vanguardia, preciosa billeta de vanguardia, como el que hemos titulado el encuentro. A mi derecha, no se me olvida, también forma parte de ese cómic renovador, que no sé por qué no detecta, la foto maravillosa que había puesto de María Vélez, sorry, pero estaba... No, no pasa nada. Problema de la técnica. Hay más. Yo creo que la siguiente será la... Ahí tengo otra. Socorro. Sevillana del 94, está en su ciudad, como bien sabéis, que va a conversar, ella va a ser la maestra de ceremonia, la vida la parada enseguida, va a conversar con Olivier. Ella estudió Bellas Artes en la Facultad de Sevilla, de la que ha comentado, sin entrar mucho en detalle, ha comentado que, digamos, tuvo ciertas cosas que desaprender luego, a la salida, cuando salió de la facultad, para poder verse a sí misma como una buena dibujante y como una autora de cómics. Fue animada, y esto lo quiero señalar, porque es importante, pienso yo, fue animada por su descubrimiento de la plataforma digital TikTok Comics, en la que es una plataforma digital, bueno, hoy día está vacía de contenido, pero que en la década pasada fue muy importante para difundir el trabajo de los fanzines de cómic, de cómic experimental y de autodicción, de pequeña tirada, lo que llaman los americanos, los estadounidenses, small press, en España, porque hubo una explosión, pues aproximadamente en torno, yo diría, en los últimos 14, 15 años no más, que para los mayores, los más viejos, ha sido realmente sorprendente, que es una cosa que para mí era inesperada, pero que a mí me ha resultado de un fenómeno alucinante para el cómic español, cómo lo ha renovado, y voy al grano, inspirada por esa página web, por TikTok Comics, todo lo que había ahí, María se animó a autopublicarse ella misma, por ejemplo, en fanzines tan estupendos como este Palique, o este que hizo en colaboración con Hugo Espacio, que es chulísimo, Cárate de espejo silencioso, entre otros, porque tiene más. Ese mismo año, ella, digamos, publicó, publicó su primer libro largo, que tuvo una amplia repercusión, aquí en Zenit, que publicó con la barcelonesa APA-APA, con una pequeña editorial que probablemente muchos de vosotros conocéis, especializada precisamente en este cómic más alternativo, de vanguardia, esto es discutible, pero bueno, como queramos llamarlo, muchas veces los términos se utilizan de manera convencional para entendernos rápidamente, que es la función del lenguaje, igual que cuando decimos novela gráfica, pues es un término para entendernos rápidamente, que quizá había perdido su sentido, pero en su momento lo tuvo, porque señalaba como un cómic que no era el cómic tradicional, bueno, al grano. Con Zenit, ella llama la atención de, ya lo había llamado con los fanzines, pero llama la atención de la crítica, que ahora voy a mencionar los premios que recibe, porque recibe varios premios, pero aquí ya podemos encontrar el estilo de María Meden, que podemos reconocer como tal, las escenas largas y atmosféricas, que son muy María, Meden, el dibujo de línea sintética con una influencia no evidente, pero yo la veo, de Moebius, pero bueno, lo chulo es que no es evidente, es decir, que ella la ha hecho suyo y hace su propio rollo, que es lo que intentamos hacer todos, ¿no? El color, el color expresivo no naturalista, que es también muy propio de sus cómics, ¿no? Muy, muy llamativo, o sea, muy, es muy, yo lo asocio mucho a su trabajo. Tenemos aquí otra página de muestra, por si no lo conocéis, y el año pasado publicó, en 2023, publicó, por culpa de una flor, su segundo trabajo largo, que para mí, realmente, a mí me apabulló, porque es un libro, un libraco, a mist, a hell of a book, de 36, de 336 páginas, y que además supuso su consagración, por lo menos en mi opinión, como una de las autores más importantes del cómic contemporáneo español. Si no lo habéis leído, yo os animo, igual que, por supuesto, los cómics de Olivier, que me flipan, por eso hemos montado esto entre todos, bueno, entre todos, ¿no? Pero, digamos, por eso está aquí con nosotros. Es una alegoría rural, es una alegoría rural sobre la nostalgia, la soledad y la memoria, que remite, además, implícitamente, a los paisajes andaluces de infancia de la propia autora. Para ir terminando esta presentación, yo quiero destacar de este libro, de María Meden, sus cualidades sinestésicas, porque eso es muy llamativo en su estilo, en su trabajo, incluso, es un tema formal, pero la forma siempre es contenido, ¿no? Muy propio de ella, la sinestesia, los gestos, los colores, los olores que evoca, y también hay que destacar sus conexiones con el flamenco, que a él le gusta mucho y, de hecho, incluye alguna letra flamenca en alguna secuencia. María trabaja también como ilustradora y mucho. Ha dibujado portadas para discos, ha dibujado para videoclips, como que lo vi hace poco para prepararme la charla de Perrate, que sabía que existía, pero no lo había visto. Muy chulo, el videoclip de Perrate. Gracias. Publica ilustraciones también en medios internacionales poco importantes, como el New Yorker, el New York Times, The Guardian, Olivier Gassion, y quiero señalar, para ir terminando ya, de darle la palabra que fue una de las artistas seleccionadas para la exposición colectiva Constelación Gráfica, que tuvo lugar en el CCC de Barcelona con una amplísima repercusión, una exposición realmente maravillosa, el catálogo también estupendo, que lo tengo en casa. Y, por último, voy a mencionar sus premios, que no quiero olvidarme. Ella también ha publicado Comi en Francia. Comi en Francia que no están aquí, que no están en castellano, yo no los tengo. No, no. Eso. Con Francia de una flor, se ha editado en inglés con la canadiense, mítica, legendaria editorial de Comi alternativo, la canadiense Dragon Quarterly, nada menos, y que ganó en 2019, lo mencioné la antepasada, ganó en 2019 por CENI el premio autora revelación del Salón del Código de Barcelona y el mismo año doblete el primer premio a CD Comics de la Asociación de Críticos de Comics de España. También el año pasado, no, este año, perdón, ha sido finalista en el Salón de Barcelona, que se me lío ya con los años, este año ha sido finalista la categoría de Mejor Obra de Autoría Española en el Salón del Comic también de Barcelona. Sin más, le dejo un gran aplauso para Olivier Schrauen y María Mede, que van a charlar. Quitarse esa foto. La gaza se me olvidó. Son pa' ver y se me olvidó. Bueno, ¿puedes poner otra foto, por favor? ¿Qué pongo? Ah, sí, sí, perdón, perdón, sorry. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir y espero que os guste la conversación. que tengamos y está muy bien que haya traído a Olivier aquí. Bueno, muy bien todo, muy contenta con esto. Pues nada, para empezar a hablar, te quería preguntar, ayer tuvimos esta charla pero en Málaga, pero esta va a ser distinta, no van a ser igual las preguntas, no del todo. Quería empezar preguntándote, Olivier, por tu proceso de trabajo y también basándose, no un poco, como es domingo, el libro, ¿tú eres más de dibujar por las mañanas o por las tardes? ¿O tienes un horario concreto? O sea, eres muy estricto en tu horario, tienes las ideas por la mañana más o por la tarde. ¿Cuándo te llevo? No, ¿cuándo te llevo las mejores ideas? ¿Cuándo te llevo? I generally have the best ideas it comes back in the evening maybe after a beer o algo, o algo, o algo, sí. Ponderlo no. Cuando, bueno, cuando trabajas, bueno, ¿cuál fue el primer cómic, una pregunta, bueno, ¿cuál fue el primer cómic que tú acabaste y que consideraste que era como un cómic con el que estabas contento? ¿Y si esa sensación del primer cómic, que yo creo que es como una sensación fuerte de como, de sorpresa contigo mismo, en plan, he hecho algo, si esa sensación la has tenido con tus cómics posteriores? ¿Y, por ejemplo, acabando domingo has tenido la misma sensación como de sorpresa y alegría que cuando hiciste el primer cómic que hiciste? ¿Y cuál fue ese cómic? Mi primer cómic fue un coleccion de empty frames que yo managed a poner en una página con el panel sin ningún contenido y cuando yo managed a hacer eso muy neatlo y en una página y a mostrar a mi amigo en la escuela y fue muy contentos y luego llengar de painted en量 y muy gratifin con una que he managed lo combinado a que es suficiente para haber que pero es todavía un poco así, si se ve como un libro, es un libro, creo, o si se ve como una historia, y todos los paneles están completados, estoy feliz, pero he become un poco más difícil, creo, creo, quiero tener un tipo de standard de calidad, no es solo una broma, tiene que ser un poco más engañado para mí mismo, así que he become un poco más difícil, entre 5 años y 46 años, pero no tanto. Cuánto, bueno, desde que empezaste a hacer cómics hasta ahora, has probado otras disciplinas artísticas, entre medias, si has hecho otras cosas aparte de dibujar, y cómo te han influido, si es que las has hecho, cómo te han influido en los cómics, y qué hace que hayas preferido los cómics antes que otras disciplinas. Bueno, yo he intentado algo que podías hacer en un cuarto de una habitación, pero también he intentado algo más fácil, porque simplemente necesitamos un papel y un papel, y tenemos muchos cómics alrededor en nuestro hoguero, así que podía ver cómo tienen que hacer, y después he intentado algo, pero yo he intentado algo, como pintar, pintar, filmar, y creo que lo que he gastado más de mi tiempo con es intentar grabar música por mí mismo, que es tocar todos los instrumentos, incluso no sabiendo cómo hacerlo. Pero creo que el hecho de gastar tantas horas, creo que durante mis 20s mirando este software de música donde cada instrumento que he grabado fue colocado en dos lados, y esta manera abstracta de mirar no de una narrativa, pero de una progresión de algo, me influenció lo más. Cuando leo mi cómic, quiero tocar como una pieza, o solo lo leo y lo truco, y si hay una nota falsa, lo corregiré, y lo miraré así. Lo de trabajar, o sea, tiene que ver también con los cómic, una cosa que tiene el cómic es que trabajas tú en tu cuarto, o sea, que lo haces solo y tienes como el control de todo, como que no trabajas, tienes como, o sea, es como una responsabilidad porque nadie, bueno, te puedes pedir ayuda, pero una vez más o menos está acabado, pero tú tienes como, tomas todas las decisiones, y estás como en un espacio que es tuyo, trabajando. ¿Te pasa que te cuesta trabajar? O sea, has trabajado con, por ejemplo, el de Gai, Retrato de un Bebé, que ese es una colaboración. Cuando has trabajado con otra gente, ¿cómo has sido? ¿Y te gusta? O si has trabajado con guiones de otra persona. O si has trabajado con guiones de otra persona. ¿Y te gusta? O si has trabajado con guiones de otra persona. Y es una buena manera, quiero decir, tener algunos periodos que he trabajado conmigo, y luego alternarlo con trabajar con otras personas. Es refrescante. Es refrescante. Pero ambos tienen sus desgraciados y desgraciados, creo que. Hablando de la música, ¿no? ¿Cómo te ha influenciado y eso? Quería preguntarte, ¿qué tiene que ver? O sea, cuánto de... O sea, ¿cómo está relacionado Domingo con la música? Bueno, Domingo Flamengo, perdón, con la música. Y también, ¿cómo el ritmo es tan importante en tus cómics? Como que está muy pensado, porque algo que puede ser aburrido no es aburrido, porque el ritmo está como muy trabajado. Y te quería preguntar sobre el ritmo. ¿Cómo lo piensas? Como lo que es el ritmo, que en realidad es poner algo en el momento preciso, ni antes ni después. Y también, ¿cómo es? Bueno, eso te lo pregunto después. El ritmo. 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 Los ritmo. Bounce of each other Muy interesante Te quería preguntar también por el título De Domingo Flamenco Que te quería preguntar también Por el título de Domingo Flamenco ¿Por qué ese título? Yo pensaba que se le había ocurrido a César De Fulgencio Pimentel ¿Cómo fue? No, primero me sorprendí trataría de nombrariesta el Domingo pero mi publicción, César Sánchez estaba muy triste con esta credulación nere00 odóñ lugares Domingo No, creo que esta también primera nombre Sí, sí Sí Init llega a gingsehen y era claro que era muy UFO y mi paréntame I had the idea, she said, why don't you call it Domingo Flamingo? It was just a random idea, and I suggested it to César. And he wrestled with his name for probably a half year before he decided, okay, let's just call it Domingo Flamenco. And that's what it became. But it was an absurd process because my girlfriend didn't really, it was just something she said, almost like a joke. It's like your comic book scene even more silly than it is. But now I'm happy with the name, actually. Quería preguntar también por el humor en tus cómics, en plan por la ironía. Y el humor que es como una especie de equilibrio, ¿no? Yo creo que como que sirve como para equilibrar todo y que en algunos puntos no sea demasiado serio, no se tome nada demasiado en serio a sí mismo. ¿Y cómo trabajas tú el humor si tú lo pasas bien dibujándolo de vez en cuando? ¿Te ríes? ¿O alguna broma son sin querer? ¿Y cómo trabajas tú lo pasas bien dibujando? ¿Y si lo pasas bien dibujando? ¿Y si lo pasas bien dibujando? para ponerlo en un dibujo. Y después de lo que hice, es generalmente el peor. El joke nunca funciona, es laboral, no es divertido. Pero las cosas que suceden por ellos mismos, el humor que se arriesen de las situaciones, las cosas que no me planean demasiado, son generalmente el más divertido. Y por otro lado, yo soy un poco frustrado de tener estos jokes en un modo. Me gustaría ser más seriosos, pero me siento incapaz de hacerlo. No me hace comienzas de la jerga, que todo es un juego. Quiero tener un tipo... Tengo que ser dramático, pero al camino hay un juego que está en el lugar. Pero no es el objetivo de la historia. Como la historia, quiero relatar algo más emocionante que solo brindas. Pero me gusta brindas. Estás divertido. Otras escribiendo. O siempre se te ocurren de la misma manera. O escuchando música. O paseando. Tengo muy pocas ideas. Ahora y luego, algunas veces en un año, tendré un rato de ideas. Y luego las puedo usar para el resto del año. Las buenas ideas, quiero decir. Cuando se hace una película, cada página tiene un desafío de diseño. Y necesitas pequeñas ideas para eso. Pero buenas ideas, que cambien los cuores de tu historia o construen todo el cuore de tu historia, es muy difícil que me entiendan. Y no puedo dudar y pensar, que ahora tengo que tener una idea. Es imposible. Tengo que hacer otras cosas. Tengo que ser distraído por algo. Pero cuando pienso, que tengo que ser consciente, que tengo ideas, que también no funcionan. Entonces, es difícil. Pero para los cómics, tengo tiempo para esperar una idea. Si tengo que hacer una comisión, o algo, tengo que tener una idea divertida ahora, para una noticia o algo. sería imposible. Claro. Otra pregunta que quería hacerte, es cómo es tu proceso de trabajo, pero en el sentido de manualmente. en plan, si dibujas a lápiz, si hace, cómo tratas los originales, si los trabajas mucho, si en tinta, cuándo pones el texto, si el texto lo pones al final del todo, o al principio, y lo vas cambiando. Porque yo lo que hago es que al final, el texto siempre lo cambio, bueno, que lo cambio mucho, que es como lo ultimísimo. ¿Cómo haces cuando haces un cómic? ¿O si acabas una página y no la tocas nunca más? Bueno, el dibujo generalmente parece así. No puedes realmente ver, pero es lleno de... es solo un dibujo simple que yo... Este no es demasiado pesado, pero normalmente es... Yo hago un dibujo y nunca estoy satisfeito con el texto, así que yo ponía otra pieza de papel y luego otra pieza de papel, y luego otra pieza de papel, y luego otra pieza de papel, y luego un poco de colaje. Y luego, lo voy a limpiar en Photoshop, que tomó mucho tiempo, y debería hacer digital, pero estoy muy cansado en esta manera de hacerlo. Pero, luego, me sigo cambiando y todo el libro, y especialmente el texto que me cambiaría 100 veces, y luego, me sigo, y ver si funciona y ver si funciona y luego, me cambiaría las escenas. Y... 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 y tú no entintas. You don't ink. ... ¿Por qué? No, no, I just the pencil drawing, he can make them darker and it looks like... I don't know. I like it, people who do it, but I... I don't have the... I make it, in pencil, but then to draw it again with the ink, no. Es guay. Lo prefieres quizás por... Es más un dibujo más espontáneo, quizás. Lo estropea, lo estropea la tinta, lo estropea un poquito. En una manera es, porque si eres un artista tradicional comico, tú dibujas con un poco de brujo, con estas pequeñas, elegantes líneas para dar la impresión de algo que es realizado en una dinámica fashion. Pero en realidad, tú dibujas por años, y tú eres muy tímido y slow, y luego en el final, tú lo haces en una... Yo prefiero que te veas que es un poco... Bueno, no es un poco... pero es... No es completamente perfecto. Es solo así. Mucho más, me gusta dibujar más si es... Es un poco... Puede ser que las proporciones sean malas y la mano tiene solo cuatro dedos en un arm. No importa. Si tiene una especie de vibe, y se comunica bien, es bueno. Es un buen dibujo. Para ti la tinta quizás es un poco... Redundante. Redundante. No, no. No diría. Me gusta también, pero... Para ti. Para mí, no. No es en mi temperamento. Vale. Vale. Eh... Que... Perdón. Me he quedado en blanco. Eh... Otra pregunta es... Tú eres de Bruselas, ¿no? En Bruselas hay tela... O sea, hay mucho cómic, como el cómic está presente en todos lados, aquí no realmente, pero no sé si eso, como en cierto modo tu cómic no se parece a la tradición, o sea, escapa un poco de eso. Si... Cómo ha sido criarte en un lugar donde hay tanto cómic por todos lados, y si es también como un poco... Eh... Como que tienes ciertas normas que tienes que cumplir, y hacer tu tipo de cómic como escaparte de eso, de algún modo. ¿Tú sientes que, como has hecho algo distinto, y han notado esa manera de salirte de ahí? O... ¿Qué piensas del cómic? ¿Qué piensas de Tintín? No. Eh... 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 cosas así que no es tan intimidado. Y piensa que puedo hacer esto también. Y piensa que alguien se falla en el piso. Y Tintin, sí. Mi madre... We had Tintin cuando era un niño en la casa, pero mi madre quería libros con libros de cartas. Así que ella compró los libros en francés, lo que significaba que no podía leerlos. No podía leerlos en el cartón, pero en el final lo leí mucho más tarde, cuando era un adulto. Y luego lo encontré un poco... Lo he dicho antes, el dibujo es para Espigú, pero brevemente, ¿por qué? Para la revista Espigú. ¿Estuviste cuánto tiempo y por qué fue tan poco tiempo? I just worked there for a couple of months, did a few strips, and then it was a very restrictive commercial. I thought maybe I can do something that's my own, but also commercially valuable. It was not the case, so I stayed a very short time. I was happy to leave. And they were happy that I left. Relacionado con eso, ¿cómo es para ti hacer encargos para otra gente? Cuando tú haces un dibujo o un cómic, tienes que estar como 100% satisfecho. O sea, ¿es para ti importante estar 100% reflejado en el dibujo? Cuando te haces un encargo de algo y no te gusta el tema, ¿qué haces? ¿Sueles hacer encargos? ¿O simplemente prefieras hacer tu trabajo? It depends, but like when it is an illustration for like, I find it very hard. I try to make something that they will be pleased with as fast as possible. And I feel very, it's like I suddenly have no talent at all or I have no personal opinion at all or no vision. I find it just hard. Especially if you work for New York Times or for magazines like that, they have a lot of rules. I mean, you must have this experience as well. You have to be within very constricted, they have to be very safe and clear. So in the process, generally I start with a drawing that I like myself and I say, can you change that and that and then you have this mutilated, completely safe product in the end and then you get 150 euros for troubles. So I don't like it so much. This kind of job. I don't like it. Yeah. Cambiando de tema. Los personajes de tus cómics son un poco, como no son los personajes ejemplares, no son un personaje ejemplar, suelo explorar otras maneras. O sea, normalmente las historias, por lo menos ahora, como que los personajes suelen tener más lados buenos que malos y en tu caso es al revés. Como, aunque los veas como humanos porque tienen una parte tierna y una parte que tú puedes realmente más o menos empatizar, a lo mejor son un poco tontos, más de la cuenta, o son un poco complicados como te cuesta estar con ellos eso porque lo haces y si tú tras estar dibujando el cómic de Domingo, por ejemplo Flamenco cuando terminaste el cómic estabas ya harto del personaje y estabas deseando que le pasara algo, no sé se diera un golpe I think I was kind of tired of the character from the beginning so the whole book was kind of a way of finding manners ways to make him not make him interesting but make the story interesting and in this case the book the whole book you have to read his you're forced to read his thoughts which are generally kind of random and not necessarily interesting but for me I like this kind of difficult challenge that you have something that's kind of almost like self-sabotage like I have to do this he has to stay inside this boring man and we have to listen to his thoughts 500 pages long and then somehow it's more stimulating for my creativity to then think of situations in which he in which the story itself is not nice but is engaging to read yeah it's a form of self-sabotage this and I always it can be nice stupid sometimes it's pleasant a nice stupid man can be a nice character but I try to exaggerate so the stupidity is kind of annoying I feel it's more honest it's like real stupidity not cartoon stupidity relacionado con eso sueles trabajar con limitaciones como con el color lo de trabajar en riso como como ha sido tú de trabajar con una máquina de riso tuya a luego trabajar con colorama que ya bueno como la riso se ha profesionalizado un poco y ahora se puede imprimir se tiene como los defectos de la riso pero aún así como se puede imprimir muy bien sin fallos de registro etc como ha sido para ti trabajar de las dos maneras y te sigue gustando trabajar en riso la mezcla de colores quieres seguir trabajando así o de repente te apeteces hacer cosas con mucho color I think I first I think I first I think I first printed things maybe 20 years ago when I came to Berlin there was an artist working made art books and this technique and I looked at it and I thought wow this this is what I want and coincidentally in Berlin you have this where I live you have this company who sells like secondhand riso printers very cheaply and each time and each time some artist find their way to their company they're very amused by it that somebody would want to try want to buy this old piece of junk because they sell it to professional companies normally and they're very willing to help you and whatever I bought one of these machines and what I found most exciting about it was that I thought now I can do everything myself I don't have to go to anyone I can just make the book in my house and then the fact that these machines work with two colors and we had only two colors was like a nice byproduct so I had to scale down my way of working with colors which used to be more full color and I noticed that I was much more stimulating also to have this self-sabotaging thing of having only two things it's just I got more creative ideas because of the limitations of the machine and I still like it for that reason but sometimes I prefer other techniques or offset than full color My question is if when you work as a center of the time of working do you listen to music while you work or do you listen to things while you write or write or do you like to be in silence? Total Certainly not when I'm trying to when I'm constructing the page like in this case I don't listen to anything but when I'm drawing I guess I can sometimes somebody will come into the room and see that I'm listening to two podcasts at the same time so in some way when I'm drawing I can listen to anything it can be a huge noise it can be whatever but not when I have to be I have to concentrate in the morning what I will do with my day how I will build up the page which I generally do in the morning and then I have to be there can be anything because the temperature if you listen to music like the sentiment of it influences what you try to do on page anything will influence me if somebody suddenly comes in and tells me something that I don't like then it's spoiled I don't know a question that I'm going to ask you this has been said Andres Magan who is a comic author and he usually do all the authors of comics is if I do the back of drawing no I bought a couple of years ago I bought a standing desk and now I stand so I was really happy with myself to do that but I I don't so I don't have back pain but I don't know if it's really significant that I I didn't lose any kilos or I don't But before that your back did hurt? No never Good Okay Because we have time not all the time of the world but we have time and we would like to participate with some questions from the public estimable estimable public going to be thinking of some questions that you want to make to Oliver or to Maria because I have some questions for Maria of course that I don't want to escape but Pregunta Hay micro hay micro para el público Por aquí por aquí hay preguntas si si muy bien gracias Bueno Ahora si Si Bueno mi pregunta va en la línea de lo que ha comentado Pepo de la formación de Maria Que formación He can't hear Que formación tiene nuestro invitado ¿Qué estudié y si eres self-taught? Estudié la animación por un par de años y luego fui a la escuela de la comica de Brussel que fue en ese momento muy chaotica y unorganizado así que no aprendí nada formal especialmente comica aprendí por mí pero tenía formales entrenamientos en animación y en film que tuvo entrenamiento educación formal en animación pero que en cómics más bien autodidacta y que la entendido que fue un poco caótico ¿no? caótico no problema tu entrenamiento en Dante fue algo caótico en Brussels sí en Brussels sí pero que en cómics es mayormente autodidacta venga más María por cierto María tiene una pregunta perdón estoy traduciendo literalmente training o sea tiene educación enseñanza recibe enseñanza arreglada en la facultad de arte también pues sí así ¿no? sí sí claro claro bueno yo quiero preguntar a ambos en verdad porque los dos sois dibujantes algún tip rápido para romper bloqueos creativos porque es algo que suele pasar ¿no? que tienes una idea vas por un derrotero y de repente te quedas en blanco a quick tip para un bloc un bloc un bloc un bloc un bloc un bloc creative bloc creative bloc un bloc ah um but I don't I never I'm never sitting with an empty page I always start drawing something just to do something but I don't know if it's maybe it's better to sit with a white page sometimes to clear your head but I can't do it I just take I'm joking now I have to make it so I just I have no good a mí vamos yo también me pongo a dibujar vamos vamos a intentar pero como hay gente que quizás no la ha pillado me intenta traducir que normalmente no sufre bloqueo creativo que es la pregunta porque él suele partir del dibujo empieza a dibujar algo y lo desarrolla y eso digamos que es un poco lo que le guía su proceso creativo si en algún momento ve corrígeme si tú corrígeme María si traduzco mal que yo no soy intérprete en mi formación tampoco si en algún momento ve que la cosa se desvía o que no está contento lo tira o sea lo tira y empieza de nuevo más o menos y que las cosas que ha escrito mientras está como en ese periodo no son muy buenas pero bueno que ahí está dando el callo pero creo que es un buen consejo permitidme la opinión porque es que en el cómic precisamente es que pensamos dibujando y eso es muy importante porque es una relación visual yo soy profesor en Bella Arte y a mi alumno precisamente les insisto mucho en que no escriban guiones como literarios como guiones de cine sino que dibujen que dibujen y que hagan guiones dibujados que es salvando bueno un poco lo que es dibujar más preguntas más preguntas por allí más muy bien muy bien excellent very good hola bueno yo en principio quería felicitar a Lorena y al estamento que representa porque está muy bien cualquier iniciativa que saque a la luz los valores que hay aquí incipientes en esta tierra que los hay y muchos así que estupendo felicidades a ella y a todos los creadores que seguramente aquí habrá alguno de los jóvenes y a María concretamente y a Olivier le quería preguntar si no ha entendido mal que ellos vienen del entorno del fanzine ¿no? ¿no es cierto? que se han baqueteado primero allí y después han salido al círculo profesional digamos ¿no? eso a mí me da esperanza en el sentido de que el fanzine que hay mucha gente que piensa que es un una vía absolutamente obsoleta y que todavía salen buenos valores de ahí ¿no? de esa plataforma es así ¿no? venid los dos del fanzine prioritariamente empieza tú María responde tú vale pues sí yo hago vamos y sigo haciéndolo que yo creo que hay mucha gente que hace fanzine y casi toda la gente que a mí me gusta que hace comia ahora los empecé a conocer haciendo fanzine que hay muchos por ejemplo no sé aquí en Sevilla está el esquizomis por ejemplo que hay cosas de fanzine pero también que lleva haciéndose ya unos años en realidad cuando yo estudié Bellas Artes no estaba ese y luego conocí los fanzines cuando en Barcelona y en otros lugares pero toda esa gente que hace fanzines yo creo que eso es como lo más fresco porque las editoriales de cómic cuando publicas un cómic con una editorial pues depende de la editorial a lo mejor no te sale no sé una cosa como yo veo el cómic como un terreno de juego como para experimentar y tener tus reglas o sea intentar hacer algo bueno pero con un campo de experimentación y claro el fanzine tiene todo eso sí pero tú comenzaste con fanzines y luego sí en Belgiandro siempre había la posibilidad de publicar en con un pequeño offset No, 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 no. No tengo que ir a un editor para tener su aprobación con mi idea malo. Y esto fue liberando, sí. Todavía puedo enviarlo a todos lados. Pero sí después, a partir de los primeros 2010, hemos visto antes el Grace, eso se lo autopublicó él, o el Arsène Sraouen, que es su primera obra larga, que se lo autopublicó. Se lo autopublicó porque pilló la máquina de risografía, pero se lo autopublicó, esa es la clave de lo que ha dicho. Perdona que no soy intérprete, pero hago lo que puedo. Ahora me he completado a María porque el fallo es este técnico y tal. Bueno, al grano. ¿Qué? ¿Estamos ya? ¿Sí? Ah, perdón, pues ahora continuamos. Que como una forma de liberarse creativamente, de que no tenía que responder ante ningún editor y hizo el Arsène Sraouen. Perdón, perdona que no estoy interpretando, que te has contado mi experiencia, pero es que yo le compré, lo vi en su blog, entonces le pedías a un email que ponía él en su blog, le pedías si él te lo mandaba y la había impreso él. Y de hecho, en mi ejemplar, el número 2 de Arsène Sraouen, impreso por él, había una pequeña tira de papel pegada, que era como una especie de corrección bien pegada, pero que se veía que estaba pegada manualmente. ¿Sabes? Luego ya vinieron los grandes editores, etcétera, y le publicaron, ¿no? Pero no es exactamente el proceso, pero sí es interesante, que yo creo que tu pregunta iba por ahí, porque él, el fanzine, y ese es el point, el argumento principal de lo que le ha dicho, lo utilizó la autopublicación como una manera de liberarse creativamente. ¿Tú también partes en el grupo del fanzine? Sí, sí, correcto. Yo empecé publicando un fanzine en los 80, bastante niños, o sea, estaba en el instituto, sí, es verdad, es verdad. Yo empecé, yo me curtí en un fanzine, sí. Vale, una pregunta, hoy en día, hoy en día imagino que estaréis en una escala más profesional y tal, pero uno por uno de vosotros, si os invitara a participar en un fanzine, con todo lo que implica el fanzine de desinteresado y todo ese tipo de cosas de generosidad por vuestra parte, ¿colaboraríais? Pero tú tienes un fanzine, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo se llama? Te veo. Llevamos ya 11 años en Sevilla. El último que hemos hecho es la Vinal de Flamenco, que por fin ha reconocido el cómic como un medio tal como puede ser el cante, el baile o el toque. Y os traigo un ejemplar a cada uno, por cierto. Ah, genial. El otro día estuve con Cristóbal Ortega, el director del Instituto Andrés de Flamenco. Sí, lo conozco, es a mí que te dice. Que creo que está bastante en sintonía, puede estar, ¿no? Bueno, la primera vez que estuvimos en Vinal fue gracias a él, precisamente. Para después hablamos, ¿vale? Vale, vale. Más preguntas. Otra pregunta. Bueno, esta también podría ser aplicable a los dos, pero en concreto, Olivier, ¿no? I don't hear the translation, but you can... No? Sí. Bueno, tú damos. I can make it in English directly. Okay. Okay, you said before you work like animation artist, right? If I am right. I don't know if you are still just working on animation or... Anyways, the point is, why do you continue making comics when the world now is digital? y tienes la capacidad de trabajar en digital y hacer animaciones para los smartphones en internet mientras todavía te enfocas en los libros de cómic ¿Todo el mundo ha entendido la pregunta? ¿No? Básicamente le he preguntado ¿Por qué no especializarse solo en trabajo digital en un mundo que es digital y por qué seguir haciendo cómic que es algo físico que es antiguo? ¿Y por qué él tiene también...? No, yo no estoy diciendo... No, es un debate es una pregunta hacia él Pero si lo hace cómic también No, hombre, no es una pregunta él no lo ha valorado ¿Por qué los cómics cuando él tiene formación en animación trabaja en animación ¿Por qué sigue haciendo cómics en un mundo que ha ido hacia lo digital? Sí, esa es realmente una buena pregunta no tengo una buena respuesta para eso pero... I draw them and then eventually I have a digital project when it's done, it's colored it's digital of course if you print it in a nice way it has an extra appeal but I must say I kind of like the idea to have everything on just for free online in a digital way but it's not the case for the moment you can buy my books digitally but then they're not really suited for that, I really think in a book format what happens when you switch a page how does it look I must say I'm just kind of old-fashioned in this way but maybe this will change somehow primero ha dicho que no sabe bien por qué pero luego sí, claro, ha ido pensando y ha reconducido un poco a la idea de que sigue pensando sigue pensando en el físico en el libro físico en cómo pasa el paso de página etcétera y luego una cosa no la he dicho pero la añado yo que es importante es que él dibuja a mano o sea, así dibujando a mano lo estamos viendo desde su proceso creativo sigue él dibuja a mano solo utiliza el ordenador para darle color digital y bueno para crear el archivo digital que tienes que mandar imprenta ¿no? algo ha dicho más cosas pero yo a ver si te acuerdas tú algo más no, lo de pasar las páginas sí, el paso de páginas como que piensan el libro como un objeto para pasar las páginas we are translating you ¿cuál animal crees que es más difícil para grabar? para mí cada animal es difícil incluso el animal human pero no sé todos mis cómics son llenos no sé cuál es particularmente difícil creo que un uomo es bastante porque ¿hay un uomo somewhere? creo que sí porque es un tipo un tipo un animal y un uomo es más fácil no? sí es más fácil hay un gran guión y un malo pero es más elegante el más elegante el más difícil para mí para mí creo los huesos los huesos y un hueso es como un nightmare no se ve como un hueso nunca se ve como un hueso es extraño el ratoncito que es importante en Domingo Flamenco es como un otro protagonista del libro y los caballos para María pero en general los animales son difíciles de dibujar general todos sí venga Lorena hombre claro ya que estamos en familia yo ya escuché la charla ayer y hoy muy interesante las dos pero a mí me surge una pregunta muy tonta yo tengo amigos ilustradores dibujantes de cómics dibujantes de otras disciplinas y siempre los veo con las libretillas da igual si están en un bar en casa siempre con la libretilla a veces un poco intrusivos no sabemos muy bien qué están haciendo mientras nosotros charlamos o lo que sea no sé si vosotros sois eso de libretilla yo no os he visto estos dos días entiendo que no era el momento pero no sé si habitualmente lleváis esa libretilla y con qué carácter la usáis yo no yo no suelo dibujar estar dibujando en libreta pero conozco gente que sí pero yo no me pongo la verdad porque me da corte que me vean dibujar pero sí I used to I saw some there was this documentary about Robert Crumb and he's always drawing and then I thought I have to be like him I thought the same when I saw the real documentary and I did it for many years and I suddenly realized that I didn't really enjoy the process to make this very detailed things and now it's just I always have like you have like a small but I I don't want to be stressed to make a nice drawing and it's just ideas and doodles and yeah it's not a nice well it's nice in a way but it's not but not like Robert Crumb it doesn't have to be that's not a nice I don't want to be I think it's a nice we have seen a lot of we have seen the Robert over Robert Crumb in the I think it's a nice that he was fascinated by how he dibujated with his with his dibujos very detailed that he was directly at tinta una cosa que no le requiera mucho esfuerzo, que no le requiera demasiada atención, es lo que yo he entendido más o menos ¿Varías? Sí, ¿no? Más Más Por ahí más preguntas Uy, qué bien Público activo Bueno, esta pregunta es igual un poco silly, pero voy a preguntarle igualmente que es como cuando creéis, pregunta para ambos cuando creéis que un dibujo está acabado, o sea, cuando lo consideráis como acabado, y cuando no y cuando a lo mejor no está acabado y decidimos así incorporarlo al acabado ¿Qué ideas tenéis sobre lo acabado? Muy bien, pues eso a mí me costó un montón fue cuando empecé a meter color que me di cuenta de que a los dibujos se acababan un dibujo como solo al línea me cuesta un montón es como difícil de explicar pero cuando le meto color, de algún modo hay un punto en el que digo, esto ya está y cuando no me convence, pues lo dejo parado luego voy cambiando cosas o añadiendo pero yo tardé un montón fue cuando empecé a meter color antes siempre estaba como insatisfecha y cuando dibujaba en Bellas Artes también estaba como, no me gustaba y los comis, empecé a hacerlo porque sentía, por fin he notado que ha acabado algo y antes no me pasaba, me costaba un montón es curioso y todo pero depende un poco si es un dibujo o si hago un dibujo, es un dibujo es un dibujo es un dibujo y en 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 un dibujo en un dibujo y en un dibujo y en un dibujo pero si es, en general creo que el menos dibujo el mejor si no necesito nada más no voy a dibujar un background de la calle si no necesitas en la historia no lo haces en general voy a empezar por el final que en general ah, perfecto bueno, entonces está traduciendo, ¿no? genial, maravilloso es que más profesional muy bien se ha traducido, ¿no? ¿otra pregunta? claro yo tenía una palamaría que quiero que no se escape tengo una palamaría venga, venga no, no, no público primero muy bueno así por ya resolver mis últimas dudas alguna recomendación de autores autoras que te interesen en tu trabajo día de hoy contemporáneo cómic 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 ¿qué he estado leyendo? no, no sí, es bueno todo el mundo sabe no, no no sé lo primero que me da cuenta 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 un nuevo amigo en Berlín que se llama Teddy Goldenberg y él hace muy buenos cómics creo así que ahora tengo un amigo cómic en esta luna ciudad que podemos hablar pero sus cómics definitivamente les recomiendo Teddy Goldenberg lo de Fulgencia ha sacado algún cómic sí, sí, sí ¿cómo se llama? yo lo tengo ¿cómo se llama? no sé qué es City, ¿no? sí, algo sí es que no me acuerdo el título es un título un poco genérico pero yo lo tengo lo tengo también ¿Josio? ¿el domingo lo habéis? no sí, no es ciudad de Lampa ciudad de Lampa ya me ha venido a la cabeza ciudad de Lampa sí, sí, sí Fulgencio Fulgencio has translated a cómic María no se escapa María ¿cómo se pasa de esto a hacer un libraco de más de 300 páginas maravilloso apabullante como en tan poco tiempo además porque no han pasado 10 años ni 15 o sea porque tú estabas haciendo fancines aproximadamente a partir de 2015 2016 aprox ¿no? más o menos 2016 2017 por ahí 2016-17 sí Palique del 17 hace el año pasado un libraco como por culpa de una flor ¿eso cómo se hace? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? he dibujado mucho nada o sea supongo que dibujando mucho haciendo mucho fancines muchas publicaciones no sé pensando no sé pensando mucho no pero como intentando hacer cosas distintas cada vez que hago algo intento que cuando termine Zenipo intenté hacer algo como muy distinto intentando explorar otras vías supongo que es lo que intento hacer y con este cómic como tampoco quería yo hacerlo largo voluntariamente que no es que yo dijera voy a hacer un cómic de 300 páginas sino que quería contar una historia y surgió que fuera larga vamos que hasta que no la acabé yo no sabía cuántas páginas iba a tener las conté luego y de dónde de dónde te vino porque se veía Jan Zenipo pero aquí es mucho más evidente más manifiesto de dónde te vino esa idea que a mí me intriga no lo sé no lo hemos hablado antes no está preparado a mí me intriga de dónde te vino esa idea de hacer escenas tan largas tan atmosféricas de digamos de recrearte tanto en el gesto en la evocación de porque no hay tantos cómics así de hecho tiene Álvaro Pons un artículo sobre poesía gráfica que hace como una especie de un ensayo sobre creadores en el cómic que tienden más hacia lo poético que lo narrativo y te mete a ti como un ejemplo reciente pero no hay tantos ejemplos o sea de dónde te vino eso cómo surgió no es muy consciente pero pienso mucho en el cine que en el cine por ejemplo cuando te ponen una escena larga de cinco minutos te la tienes que estar los cinco minutos viendo algo largo ¿como qué película? ¿como qué director? no sé no pienso en ninguna en concreto pero pienso que a veces es que no estoy pensando en ninguna peli pero creo que yo pienso en el cine y que pienso que lo bueno que tiene el cómic es que esa escena lenta el lector pone el ritmo que quiere o sea que el ritmo es como compartido entonces puedo también pienso que me da mucho como que me siento un poco frustrada cuando no muestro un movimiento bien como que me gusta poner todos los pasos me resulta como placentero de dibujar y no sé creo que tiene su propio ritmo que tampoco es que quiera hacer cosas largas por hacerlas largas algunas cosas las hago cortas pero creo que me ayuda a crear una atmósfera es que no es algo que haga muy consciente por eso el cómic está largo al final porque yo pensaba esto necesita un poquito más un poquito más y claro así se fue alargando esa es la respuesta más más preguntas todavía tenemos un poco de tiempo ya ha preguntado todo el mundo algo creo sí pero que tenemos todo un poco de tiempo por cierto para que no se me olvide que importante hay firmas ahora hay firmas que se van a hacer aquí right here right now right here que va a firmar el libro para todos aquellos que quieran llevarse un libro firmado por María o por Olivier ¿no? ¿tenemos el libro de María ahí también pienso? ¿sí? ¿sí? ¿no hay el libro de María? ¡oh! bueno Olivier sí de Olivier sí y ahora firmará preguntas tenemos todavía un poquito ¿no? ¿no Lorena? sí 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 de vos no vos sí but she's the boss yo tengo una pregunta para Lorena porque hay una primera filantera reservada y no hay gente pues mira no tengo idea no sé ¿se suele reservar la primera fila ¿hay una autoridad? vale no no autoridades no hemos tenido autoridades ha quedado todo lo demás en familia no tenemos autoridades en la fila con lo cual todo mi alumno nunca se quieren poner la primera fila bueno mi y la mayoría no se quieren poner la primera ¿eh? my students ah más preguntas ¿cuántas horas al día dibujas? ¿cuántas horas al día dibujas? ah 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 es realmente depende si estoy trabajando en un cómic entonces yo solo dibujo en la tarde y luego hago solo una página siempre lo mismo ah ah y si la página se terminó bastante rápido entonces lo hago y hago algo y a veces toma mucho tiempo y luego sigo conmigo pero pero sí ¿y tú terminas la página como escanear y todo todo así necesito este tipo de un poco de como el trabajo ¿no? una página al día aproximadamente hace por la mañana temprano porque necesita lo he comentado antes ¿no? la mañana temprano se ha traducido ¿no? ¿lo ha traducido? ¿está escuchado? entonces perdona que no quiero ser redundante ¿y María? yo pues hago una página también intento hacer una página pero yo no la hago acabada del todo sino o sea que no hago ni el escaneo ni nada hago como el dibujo entonces a veces hago dos me gusta hacer una página y luego como hacer un boceto pero muy pocho nada definitivo de la siguiente porque me gusta trabajar en doble como para ver la continuidad entonces me gusta dejar la primera para así no tengo que pensar tanto al día siguiente y ser un poco como el rollo como la intención que tenía el día anterior que no se me olvide mi pregunta para Olivier era sobre su interés en torno a la ciencia ficción que queda patente hombre tiene un libro de historias cortas pero todo gira en torno a su versión personal de la ciencia ficción vidas paralelas ¿por qué tu interés en la ciencia ficción? Olivier en este libro en este específico me gustó me gustó muy muy como un niño así que revisitar lo que me gustó de la ciencia cuando me gustó y luego me gustó que me gustó que me gustó disfrutó de las mismas cosas pero me gustó la ciencia que me gustó una situación de la ciencia de la ciencia de la ciencia donde no hay género o lo que sea y hay muchos científicos autores que trabajaron en ese modo para tener hipotéticos situaciones que tienen una política o una sociología de la ciencia de la ciencia cuando empiezan a la ciencia de la ciencia de la ciencia acepta mucho de la ciencia de la ciencia porque dicen que es el género y podemos como esta app esta aplicación que permite esta aplicación de software de tu historieta que viene en vidas paralelas Cartoonify de Beízame que se traducida en la edición española que permite a los personajes verse como en un mundo de cartoon no 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 yeah that's a metáfor for I think drug drug use and other mind altering experiences you can have or differences in how people observe reality and how it interacts o estos turistas espaciales estos turistas espaciales yeah que que pregunte no no si queréis pues suficiente y no si son las ocho y media llevamos aquí prácticamente hora y media pero ahora viene la sesión de firmas para quien quiera llevarse el librito firmado importante claro pues yo quería acabar dándole la última palabra a ella pero sin sin olvidarme de los agradecimientos necesarios al instituto de artes prácticas y visuales dirigido por la nena code de reciente creación que además además muy importante para los que hacemos cómics o nos interesa el cómic que además ha sido su primer ella lleva al frente de la dirección solo desde finales de mayo o sea no lleva pero lleva escasos meses pero este ha sido el primer evento importante que ha organizado y no casualmente ha sido ha sido un evento sobre cómic cómic contemporáneo claro la idea era reunir a un creador internacional con una creadora andaluza además que además es de vuestra ciudad María Medell maravillosa vamos de hecho ya lo he dicho antes no quiere existir entonces agradecimiento a la nena code por supuesto a todo el equipo Marco a todo el equipo de la biblioteca a nuestro maravilloso intérprete que menos mal que ha podido recuperarse antes y hacerlo profesionalmente no vamos en este cuter que estamos haciendo a Ramón a Isabel y por supuesto a todos los presentes y a Olivier Sraouen y a María Medell a los que les voy a dejar la palabra para que ellos cierren el acto como Dios manda muy bien pues nada muchas gracias por venir y espero que os haya gustado y que hayas aprendido cosas que tengas ganas de comer todo eso y a los que gracias gracias por venir y espero que es en cualquier manera disfrutada Ok